¡Eeeh! ¿Qué tal colonos del espacio? Bienvenidos a mi canal Estrategia Espacial en Español. Y aquí estamos con una nueva serie de Endless Space 2, ya que muchos de vosotros me estabais pidiendo incluso antes de hacer el especial de 2000 colonos que ya he hecho en el canal, que subiese una nueva serie de Endless Space 2, ya que el juego ya no está en beta, sino que ya es oficial. Es decir, ya estamos en la versión 1.0.1. Por lo cual ahora las partidas no se van a crashear a las dos semanas de haberlas empezado. Incluso a la semana, por lo cual no vamos a hacer una miniserie, sino que vamos a hacer una serie de unos 20 o 30 episodios. Entonces, han puesto una nueva especie, creo que estaban aquí los Unfallen, aquí estamos. Perdón, aquí están los Unfallen, de los cuales aún no he hecho una review. Pienso hacerla dentro de poco, ¿vale? Pienso hacerla dentro de poco. Pero, aún así, aunque todavía no haya hecho la review, voy a jugar con los Unfallen. ¿Por qué? Pues por probarlos, ¿no? Por probarlos. El color no me gusta. Prefiero cogerlos de color verde. Una antigua raza con una vida simple, armoniosa, por milenios. Los Unfallen quieren la paz con otras razas de la galaxia. Vale, somos pacifistas. Entonces, no, 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 no pienso jugar con los Unfallen. Lo siento, Pluma Azul, lo siento. Yo te quiero, Pluma Azul, pero jugar con pacifistas en un juego en el que lo que yo quiero es conquistar... No, no. Vale, supuestamente podríamos editar, ¿no? Podríamos editar nuestro imperio. ¿Qué tal si hacemos...? Guau. ¿Qué tal si hacemos una raza customizada con los Unfallen? Es decir, que en vez de ser... ¿Todavía no puedo editar? ¿Cómo que esta facción no puede ser editada? A ver, Endless Space, supuestamente me tendrías que dejar que editar, ¿no? Estamos ya en la versión oficial. Y no me dejas editar. En serio. No me lo puedo creer. Madre mía. A ver, voy a ver cómo son las naves de... Ostras, me gustan, ¿eh? Me gustan las naves. ¿Sabéis qué? Me da igual. Pienso jugar... Ah, no, vale. Crear una nueva nación customizada. Vale, 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 vale. Vale, perdón. Perdón. Endless Space 2. Sí que podemos customizarla, vale. Eh... Gameplay Affinity. LOL. Vale, podemos hacer aquí un montonazo de cosas. Pero muchísimas. Autorgen Quizare, sí. Eh... Visual Affinity y los Unfallen. Vale. Eh... Gameplay Afinidad. Eh... Vale. Podemos hacer de características de tu Custom Faction. Vale, una cosa. Quiero saber si el juego está ya en español. No por nada. Así que voy a ir al principio. Perdonadme, pero creo que ya podría cambiar el... Juego, ¿no? O sea, podría cambiar... No puedo cambiar el... Al parecer, no se puede poner en otro idioma todavía. No. Lo siento, colonos, pero el juego está en inglés. Es una pena. No hay nada aquí que ponga cambiar idioma, ni nada por el estilo. No sé si fuera del juego se podrá. Pero por lo que yo veo aquí, no se puede. Una pena. Pues nada entonces. A ver, vamos a customizar a esta gente. A ver. Eh... Celestial Vines. Esto me da... Puede usar tus naves para expandir... Eh... Para expandirte a sistemas adyacentes. Esta forma de colonizar... Da... Bonus. A los amigos. Vale. Guau. O sea que puedo usar bastantes cosas. Emperor Wills. Omnisciencia. Slive Drivers. LOL. O sea que puedo ir esclavizando por ahí. Vale. Voy a usar el Celestial Vines. Que es el que me viene con esta raza. Tipo de planeta inicial. Estaría guay un tipo bosque, ¿no? Ya que... O quizás monzón. Dios, es que la cantidad de planetas que han puesto... No es normal. Tipo jungla. Sabana, Estepa, Tundra, Océano. Boreal. Ostras. ¿Qué tal Boreal? ¿Qué tal Boreal? Tamaño 10. Pero Forest sería tamaño 15. Nada, lo vamos a dejar en tipo tierra. ¿Vale? Aunque seamos árboles. O mejor no. Venga. Tipo bosque. Vale. Gobierno. Democracia. Ah, vale. Estos son los puntos. Ok. Democracia. Poder de la gente. Dictadura. Federación. O república. Quizás federación. La federación no gasta tiempo en los deseos del individuo. Vale. O sea, que lo importante en las federaciones son los gobernadores. Vale. Pues me gusta lo de federación. Nombre. ¿Qué nombre le voy a poner a mi facción? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Los palmix. Los palmix. O sea, palmix, literalmente, ¿no? Palmix. Sí. Sí. Como me dijo Pluma Azul en Estelar. Palmix. Vale. ¿Políticas pacifistas? No. No. No, no, no. Somos militaristas. Y ecologistas. Y ecologistas, quizás. Somos militaristas. Vale. Ah, vale. Aquí está. Los de la población 65. Tratos 85 de 95. Guardianes. Esto es muy complicado. Todo esto es muy complicado. Bonus. Analistas. Anti-industrialistas. Anti-industrialistas. No. Eh... Monumentalistas. Agresivos. Utópicos. Los industrialistas soportan a los ecologistas. La cantidad de cosas que han metido aquí. Madre mía. Eh... Xenofóbicos. No me interesa aquí nada. Veamos aquí. Eh... Bueno. El icono. El icono. El icono. Voy a ponerle un icono así. Guay. Eh... Me gusta este. Voy a poner este. Bien. Armonioso colectivo. Colectivo armonioso. Eh... Perdón. A ver si se oye bastante el ventilador de mi ordenador. Pero estamos en verano. Yo vivo en el sur de España. Y prácticamente esto es África. Así que el calor aquí es abrazador. Eh... Hmm. Quiero que sean bastante industrialistas. Pero como son árboles. Tampoco quiero que sean... Fijaos. Ecologistas. Pacific Collection. Vale. O sea que si tengo 10 de población. Tengo más ecologistas. Si tengo 20. Tengo más comida. Vale. Vale. Vamos a hacer que sean Pacific Collection. Eh... O quizás... Bounties... Que sean buenos jardineros. Vale. Entonces aquí le vamos a poner... Colisión beligerante. Vale. Eh... Y bonus. Van a ser... Eh... Evidentemente son árboles, ¿no? Entonces van a ser agricultores, jardineros, beligerantes, hedonistas. ¿No? O... No, espérate. Este... ¿Cuál lo había puesto aquí? Antipacifistas. Vale. Van a ser antipacifistas. Muy bien. Eh... ¿Qué más cosas? Eh... Agresivos. También van a ser agresivos. O sea... Es un... Es una raza que... De árboles... Que se dedica a la agricultura y a la guerra. Sí. No tiene sentido, pero... Lo he creado. De hecho le voy a llamar, maldita sea. Ah, no. Esto es población. Palmix. Vale. Eh... Vale. Nombre. Aquí sí. Vale. Federación... Palmix. Muy bien. Eh... Vale. Esto es los... Los... O sea, los trites. Es como en estelar. ¿Vale? Entonces le puedo poner características a la especie. Lo que pasa es que en estelar le puedes poner 4 o 5 y aquí le puedes poner 20. ¡Jolines! Eh... Guardianes. Permite descubrir... El descubrimiento de guardianes en planetas. Vale. Esto me interesa. Armonioso. Eh... No. Eh... Efectos. Esto no me interesa. Tampoco me interesa. Vale. Quiero ponerle... Es que no sé realmente qué ponerle aquí. El total de tu población... De los datos de tu población excede el número de puntos que tú estás permitido gastar. ¡Eeeh! Maldita sea. Vale. Pues entonces le vamos a quitar aquí cosas que no me interesan. Vale. Ahora sí. Entonces le puedo poner aquí al final el de... Eh... Agricultores. No. Tengo que quitárselo. Quizás... Banqueros. Banqueros. Venga. Banqueros. Vale. Le puedo poner otros 5 puntos. Eh... Inquisidores. Monumentales. Agresivos. Agresivos. Venga. Vale. Y ahora en tratos le puedo poner aquí más. Ok. Vale. Guardianes. 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 ¿Dónde está el de guardianes? Supongo que irá por el nombre. Eh... Guardianes. Aquí. Vale. Eh... Plan de crecimiento. Vale. Son plantas. Me gusta. Eh... Dios. Es que la cantidad de cosas que le puedo poner... Vale. También le puedo poner otro tipo de ciudadanos. Hmm. Política y diplomacia. Eh... Las relaciones con facciones menores siempre son positivas. Me gusta. Me gusta porque sin duda voy a poder cargarme a todas... O sea, voy a poner a... Voy a poder asimilar a todas las facciones menores. Así que muy bien. Guerra eterna. No. Eh... Armonioso. Eh... Fijaos esto. Menos 25% de penalidad para partidos políticos sin representación en sistemas. Vale. Guay. Y le voy a poner algo más como, no sé, expansión y colonización. Expansionistas. Sí. Vale. Perfecto. Vale. Pues vamos a hacer... Eh... Guardianes. Crecimiento de plan. Expansionistas. Grandes hermanos. Y... Eh... Habladores. ¿No? Talkers. Vale. Creamos. La federación Palmix. Muy bien. Vale. Pues ya tenemos... Eh... Nuestra propia raza. Vale. La vamos a seleccionar. Eh... Le vamos a poner, sí. Así color rojo. Eh... Todos estos... Sí. Vale. Eh... Vale. Competidores. Quiero que haya por lo menos 8 competidores. Eh... Riftboard. Oratio. Random. No, venga. 8 competidores. Velocidad normal. Dificultad normal. Eh... Dificultad de civilizaciones menores. Normal. Veamos qué más. Eh... Permitir piratas. Sí. Rapididad de animación normal. Vale. Global. Eh... Vale. Eventos random. Sí. Solamente victoria por conquista. Muy bien. Tipo de galaxia. Espiral. 8. Número de constelaciones. Muchas. Tamaño de la galaxia. Ja, 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 ja. Excepcional. Es decir, lo máximo que hay en el juego. Densidad de la galaxia. Alta. Eh... Se pueden modificar más cosas aún. Eh... Edad normal. Vale. Conectividad media. Bien. Eh... Consiste. Quality. Eh... Caotic. De forma random. Vale. Eh... Muy bien. Vale, pues... Vamos a empezar la partida con la Federación Palmix. Bien. O sea, hemos creado una raza de árboles que se dedican a la agricultura y a la... ¿Vale? Pero, no sé. Es algo distinto, ¿no? Es curioso porque realmente la cantidad de... Acción aquí en Endless Space supera a Stellaris, ¿vale? Supera a Stellaris y con mucho. O sea, podría haberme puesto ahí todo el episodio a mirar qué cocones quería elegir. Pero es que realmente ya llevamos mucho tiempo en el gameplay y quiero empezar la partida, maldita sea. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué son estas cosas? ¿Por qué los sistemas tienen aquí como líneas que los dibujan? Es extraño. Eh... Vale. Vamos a empezar a ver esto. Vale. Héroe reclutado. ¡Wow! Oye, me encantan estos, ¿eh? Vale. Manejo de héroe. Te lo vamos a poner senador de los Unfalling, pacifista. ¿Cómo que pacifista, tío? Bueno, pues entonces te voy a asignar a un sistema. Venga. Ya que eres pacifista, te asigno a un sistema. Muy bien. Pero si eres... ¡Agresivo! Te he creado agresivo, maldita sea. Pues claro que están siendo cambiados, maldita sea. Eh... Eh... Vale. O sea que prácticamente están diciendo que están despertando. O sea que podrían... Que eran caídos, ¿no? O sea, son un Fallen, ¿vale? Eh... Vale, ok. Que quieren imponer la armonía en todo... En toda la galaxia. O sea, quieren imponer el pacifismo en la galaxia. Pero realmente no. Porque... Vale, esto es por sistemas. Eh... Pero... Eh... Hola. Somos militares. O sea, somos militaristas. También hay unos pocos pacifistas. Vale. Curioso. Eh... Una cosa. Esto... Federación Palmis. Vale. Muy bien. 55% contento. Vale. Eh... Federación... ¿Se puede cambiar el gobierno más adelante? Algo muy, muy curioso, ¿vale? Ok. Vale. Eh... Próximas elecciones dentro de 11 turnos. Eh... Tenemos... Eh... El jingoísmo. O sea, el jingoísmo es superior al militarismo, ¿vale? Más 15% de felicidad por guerra en los sistemas. Muy bien. Vamos a ver qué leyes más podemos poner. Esta me da más dinero, pero... O sea, súper tasa. O sea, súper impuestos. No. Eh... No. ¿Esto qué es? Entretenimiento y educ... Iniciativa de entretenimiento y educación en el imperio. Más felicidad, pero menos ciencia. ¿Y esto? Nah. Menos 15% de producción en sistemas. Por favor. Vamos a aprobar esta ley de mejora en factorías y productividad. Para mejorar el esfuerzo de guerra. O sea, empezamos ya. Ya. Vale. Ley aprobada. Muy bien. Eh... Veamos. En economía. Vale. No tenemos compañías mercantes. La ciencia es importante. Veamos. Vamos a investigar. Senobiología. Luego... Senolingüística. Muy importante. Eh... Esto de aquí también. Luego... Vamos a ir luego investigando una por una todas estas tecnologías. Vale. Importante. Eh... Estos son las naves. De momento no me interesan. Vale. Veamos. Hemos descubierto una nébula. ¿En serio? ¿Dónde? Vale. Y esto me daría un montón de recursos si lo tuviese. Guau. Eh... Una masiva acumulación de hidrógeno plasma. Vale. Muy guay. Pero... Sigo sin entender que son estas líneas de aquí. A ver. Veamos nuestro sistema. Eh... Vale. Tenemos el nivel 1. Eh... Los asentamientos a través de este sistema son funcionales pero están aislados. De acuerdo. Esta es la capital. Lupus. Ni de coña. Palmix. Jejeje. Palmix. Sí. Como en estelaris. Como en estelaris. Bien. Eh... ¿Qué difícil tenemos? Sí. Bueno. Eh... Vale. La base colonial y la base imperial. Muy bien. Eh... Tenemos aquí... Han puesto un montón de cosas. Defensa. Eh... La infantería que tenemos. Lo que producimos. Muy bien. Política automática. No. O sea. Sin política. Eh... Vale. Tenemos... ¿Qué es esto? El tipo de población que aparecerá es... Y unos números raros. ¿Qué cojones? Ah, vale. Son palmix. Una antigua raza. Bueno. Sí. Vale. Eh... Ok. O sea. Nos dedicamos. Mi raza es buena para cultivar. Es algo mercante. Y son militaristas. Genial. Eh... 55% contentos. ¿Por qué tan pocos contentos? No lo entiendo. Vale. Eh... En este sistema tenemos dos militaristas. O sea. Dos senadores militaristas. Y uno pacifista. Ver en detalle. ¿Vale? Supongo que esto todavía lo tienen que arreglar. No sé. Eh... Vale. Y aquí tenemos al gobernador. Muy bien. Eh... Vale. Pues vamos a ir, como siempre, construyendo primero las redes de drones. Si luego es la realidad cerebral o virtual. Vale. Eh... Veamos el planeta. Como veis ahora se ven, eh... Las navecitas volando alrededor de la órbita. Palmix. Colonizado. Vale. Eh... Tenemos dos poblaciones. O sea. Solamente dos mil millones. Vale. Luego quiero investigar esto. No puedo investigarlo. Vale. Esto me da mucha economía y esto mucha ciencia. Aquí hay fauna hostil. ¿Qué cojones es esto? ¿Eso es un hipopótamo o qué cojones? Eh... Eh... Es... Dios. Ja, ja. Lol. ¿Qué cojones es este planeta? Tipo frío y tiene fauna hostil. ¿Vale? ¿Pero qué tipo de fauna puede haber aquí? Estos animales pueden ser descritos como gigantes, primates, impresivos. Eh... Lol. Me dan más comida, pero menos ciencia. Y evidentemente la gente es infeliz. No me digas. ¿Quién quiere vivir en esa mierda? Eh... Vale. Mi planeta es fértil. Muy bien. Y Guardian. Vale. Hay una... Eh... Una anomalía extraña que solamente mi raza puede descubrir. Pero de momento no podemos. A ver. Veamos las naves que tenemos. Esto que es... Vineship. En serio. Vale. Esta es la de exploración, ¿no? Vale. Pues la de exploración la vamos a enviar a autoexplorar. Por cierto. Antes de eso. Voy a mirar las naves como son. Vale. Es que creo que las naves colonizadoras con esta raza colonizan de otra forma. Ah. Y tener esta nave me da impacto ecológico. En serio. Y tener la de exploración impacto científico. ¡Wow! Me gusta. Vale. Vamos a ver primero esta nave. Son como naves orgánicas. ¡Ah! ¡Claro! Como son árboles... Espérate. ¿Qué? Es una nave orgánica. Vale. Pero realmente no tiene tripulación. ¿O sí? Sí, sí, sí. Sí que tiene tripulación. Pero en parte la nave está viva. Solamente que tiene un motor cibernético implantado. Pero en realidad es un ser vivo. ¡Qué guay! Vale, vale. Entonces la raza es como la de... La de... La que vienen los seres extragalácticos en Estelariz a invadirte. Al final de... Es una de las crisis finales. Pero aquí se puede jugar desde el principio. Vale. Es una raza... Biológica. Con naves biológicas. ¡Qué guapo! Tiene como forma de tiburón. Me gusta. Vale. Tiene las... Las ondas. Tiene motor. Tiene algo de... De defensa. O sea... Basic High Isul. Que da hace daños. Supongo que será el... Típico cañón. Tiene armadura. Tiene dos de armadura, de hecho. Vale. Pero aquí le puedo poner más armadura en realidad. Y aquí ¿por qué no le pongo escudo? Maldita sea. A ponerle un escudo. Vale. Qué guay. Pues ahora tiene un escudo. Vale. Pues vamos a mejorar el diseño. Muy bien. Y vamos a ver ahora la nave... Colonizadora. ¡Guau! Son... Tienen como forma de tiburón. Me encantan. Y me encantan. Como forma de pez. Pero en realidad son árboles. Fijaos que es que... Casi todo orgánico menos un motor que tiene aquí. Vale. Qué guay. Vale. Entonces esto es lo que coloniza, ¿no? Bean Bacon. ¡Guau! Vale. Y para qué... ¿Cómo colonizo con esto en realidad yo? Vale. Esto lo quiero quitar. Evidentemente... Ay, perdón. La he liado parda. Le vamos a poner aquí un escudo. Ahí estamos. Y vamos a mejorarlo. Perfecto. Vamos a ver. Hemos descubierto... Una estrella que está colapsando. ¡Guau! Esta estrella tiene una... Leafspin. O sea, una cantidad... O sea, tiempo de vida de 10 millones de años. Pero hay una masiva explosión de material solar. Que va a incluir a increíbles velocidades. Aunque está a una distancia segura. La estrella que está colapsando parece preciosa. Pues sí. Y está muy guay. Es una estrella que está colapsando. Pero por favor. ¡Qué gráficos! ¡Qué gráficos! ¡Qué gráficos! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Vale. ¿Y qué son estas cosas que rodean al sistema? Vale. Es que aquí con cada raza es una forma de jugar distinta. Entonces no sé cómo voy a colonizar realmente. Vamos a venir a este sistema. Vale. Hemos descubierto planetas que no pueden ser colonizados realmente. ¿Desert cities? Que hay una anomalía de ciudades desiertas. Vale. Quiero verlo. Vale. Es un planeta tipo desierto. Vale. Y no puedo colonizarlo. Vale. Vamos a seguir explorando por aquí. Muy bien. Vamos a terminar el turno. Supuestamente han... Mejor que no le veo la diferencia. De hecho van a la misma velocidad. Vale. Que se muevan las naves. Veamos. Vale. Aquí tenemos... Varios planetas más. Estepas. Inhabitable. Tundra. Inhabitable. Y gas. Inhabitable. Vale. ¿Y cuál era... ¿Cómo es mi sistema? Vale. Estrella con planetas fríos. Vale. Muy bien. Tengo curiosidad. Porque los planetas tienen como si fuesen enredaderas. Supongo que es por mi raza. Eso sin duda tendré que hacer un análisis de esta especie. De los Unphalen. Porque es sin duda una especie que juega distinto en estelarís. ¡Eh! ¡Eh! Aquí hay planetas colonizables. Muy bien. Veamos. Tenemos una pequeña sabana. Con varias anomalías. Y de hecho tiene un montón de... Vale. Planeta monzón. Colonizable. Y planeta forest. Colonizable. Sí señor. Y tiene otra anomalía de guardián. Vale. Aquí había un planeta. Creo que era este. Este creo que era. Que tenía... Eh... Ahí vemos. Kessler síndrome. Aquí había una antigua civilización. Que había llegado a la atmósfera de este planeta. Pero estos son los restos pues de sus estaciones. De sus satélites. ¿No? Sí. Ostras. Qué guapo. Vale. Muy guay. Vale. ¿Qué colonizamos ahora aquí? Porque aquí podemos colonizar. Entonces. Implantar bacon. Bacon. Eh... ¿Vale? Ah pues sí. O sea que así colonizan. Puede tardar un poco pero... Puede que el sistema se haga mío. ¿No? ¿Cuánto puede tardar esto? 10 turnos. Vale. O sea que ellos colonizan no enviando colonos. Sino que... Eh... Se van adueñando del sistema. Aunque tienen que tardar unos 10 turnos. Vale. 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 Muy guay. Muy guay. Eh... Pues colonos lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Eh... Espero que os haya gustado este primer episodio. Que bueno. Más o menos lo que hemos hecho ha sido principalmente crear la raza. Y empezar a saber cómo se juega. Pero... Ya digo que tengo que hacer un análisis de esta raza de los Unfalleon. Que nosotros la hemos modificado. Para que sean militaristas. Porque no quería que fuesen pacifistas. Entonces se ha hecho que sea todo lo contrario. Eh... Militaristas. Aunque fijaos. Tenemos un senado en el que también hay pacifistas. ¿No? Curioso. Eh... Pero bueno. Dadle like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal si no lo estáis. Dadle a la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Eh... Tenéis mis redes sociales y mi grupo de Steam abajo en la descripción. Y este juego como siempre con hasta un 80% de descuento. Abajo en el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo. Un saludo a todos. Y como siempre. Nos vemos. En el espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!